Yo tengo mi lucha, ellos tienen la suya y vosotros tenéis vuestra lucha. Vale, la cosa es que la lucha va en conjunto. Sea la que sea, en cualquier ámbito de la vida, hacerle caso a vuestro corazón, porque llevará razón, ¿ok? Este estribillo lo cantáis conmigo, si no os mando tomar por culo todo el mundo. Cuando queráis. Lucha siempre hasta el final. Así da gusto. Desde pequeños te abrazó la soledad, nunca tuviste miedo en tu timbre. Y en la ronda corriente nos mandaste el corazón, porque ya llegas ayer que deberías ser, volcando vínculos de honor y hermandad. Lo que dice tu corazón. No lo manches como otro, lucha siempre hasta el final. No lo manches como otro, lucha siempre hasta el final. No lo manches como otro, lucha siempre hasta el final. Si te hagan piedra tu ideal. Tu vida y tus armas, si los amas nada más. Fuero tiempo es con historias que gozar. Las cosas chinas y las se. Y tu lo que haces. ¡Gracias! 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 ¡La victoria llegará! ¡Cantébeme caso! ¡Muchas piezas sean reales por otro increasedTONce! ¡Los oigo! Y no lo mates como yo Otro estribillo, vale Y solo ya será lo que dice tu corazón Hace siempre caso porque lleva la razón Y no lo mates como yo Y solo ya será Una vida correcta con tu noble ideal Y solo más en su voz no riusas que estás al final Sinceramente así da gusto dar conciertos con gente como vosotras Que yo estoy a mayor y lo hacéis de puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!